Avísame vecino La razón de tener un camino, un hogar y sueños La razón de tener madrugada sin dolor, sin dueño La razón de pintar esperanza sin temar inmenso Verde azul compañero de amores y felices tiempos La razón de tener un motivo para estar de fiesta Pa' brindar con los años pasados por los que se acercan La razón que derrota en moscada y el ojo está alerta Cuida de la razón del trabajo detrás de cada puerta Avísame vecino, dónde va a tocar lo que es Que tengo 45 razones para estar de fiesta Avísame vecino, dónde va a tocar lo que es Que tengo 45 razones para estar de fiesta La razón de tener un motivo para estar de fiesta Pa' brindar con los años pasados por los que se acercan La razón que derrota en moscada y el ojo está alerta Cuida de la razón del trabajo detrás de cada puerta Avísame vecino, dónde va a tocar lo que es Que tengo 45 razones para estar de fiesta Avísame vecino, dónde va a tocar lo que es Que tengo 45 razones para estar de fiesta La razón de tener madrugada La razón de tener madrugada vecino, sin dolor, sin dueño Que tengo 45 razones para estar de fiesta Que patria, patria, patria mía Que tengo 45 razones para estar de fiesta Ah, yo tengo mil razones para estar de fiesta Tengo 45 razones para estar de fiesta Que aquí estaban los cubanos con esta revolución Tengo 45 razones para estar de fiesta Ay, mira vecino, qué barra está de fiesta Ay, mira vecino, qué barra está de fiesta Ay, mira vecino, qué barra está de fiesta Ay, mira, vecino, mi barrio está de fiesta Ay, mira, vecino, mi barrio está de fiesta Ay, mira, vecino, mi barrio está de fiesta Y avísame vecino donde va a tocar la orquesta Que tengo 45 razones para estar de fiesta